La oficina de Opsi del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de la Ceiba realizó este día inspecciones en diferentes mercados, San José y San Isidro, para evitar cualquier incendio previas a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sí, es una inspección de riesgos, seguridad humana que hacemos año tras año, con instrucciones de mi general José Manuel Zelaya a través de la oficina de Opsi a nivel de Tegucigalco. Se hizo en los dos mercados que tenemos, mercado público aquí en la Ceiba, se le hace, revisa todas las partes de seguridad como electricidad y si los ecocatarios tienen extintores o alguna medida de prevención en caso de conatos de incendios. Y se verifican los equipos que tienen como los cilindros de gas y todo tipo de la parte de seguridad. Al final se le manda informe de la inspección que se hace. Algunos cumplen, otros no. Como siempre es normal, casi en todos los mercados, los cables son muy antiguos, que podrían ser reemplazados, la mayoría no utilizan como los extintores que recomendamos, que es para poder apagar un fuego en forma conato o incendios que vienen iniciando. Para Noticias desde la Ceiba Atlántida les informó Wilmer Montoya.